El Real Madrid goza de su 14ª Copa de Champions League. Cada uno de sus jugadores lo dejó todo en la cancha, pero uno de ellos fue un verdadero héroe, el defensor de los tres palos, Thibaut Courtois. El portero belga hizo seis maravillosas y salvadoras intervenciones que mantuvieron a salvo al Real Madrid y por ello se llevó el premio al mejor jugador del partido en la electrizante final ante el Liverpool. Este reconocimiento data desde la final de Champions League del 2001, cuando Oliver Kahn se convirtió en el héroe de aquella inolvidable tanda de penales contra el Valencia. Sin embargo, solo tres arqueros han obtenido este importante premio, Oliver Kahn, Edwin van der Sar y Courtois. De este premio también ha sido merecedor Lionel Messi en el 2011, vistiendo la camiseta del FC Barcelona y enfrentándose al Manchester United. Cristiano Ronaldo en el 2017 en el mítico partido del Real Madrid vs Juventus y el último en llevarse el premio al mejor jugador del partido fue Kanté en el año 2021 cuando el Chelsea se enfrentó al Manchester City. Sin duda un reconocimiento muy especial que marca la impecable trayectoria de Courtois. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! ¡Gracias!